Estoy loca, loquita, loquita por ver Estoy loca, loquita, loquita por ver Estoy loca, loquita, loquita por ver Gracias. 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 ¡Gracias! Música El arma es libre, el arma es libre ¡Gracias! ¡Gracias! Ella es libertad Música Ay, en esto canal los traigo ¡Los traigo! ¡Aplausos! 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 ¡Y tierra a medicina, rey! ¡Y tierra a medicina, rey! ¡Con qué gusto y que un placer! Vengo cantando el choclaco Como si te bailamos Como si te bailamos Como si te bailamos Y sacamos los pueblos y no los pagamos Y tomamos la luna y llena y no los negamos La luna y llena y no los negamos Sacamos los pueblos y no los pagamos La luna y llena y llena y no los pagamos La luna y llena 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 y ¡Gracias!